Nuestro momento Primera de la fila me tienen gritando come on Con follow the lira bienvenidos a mi thumb thumb Te hago relucir como la siste baby Johnson Y los halagos llueven como si esto fuera London Cuando oye mi nombre dicen ay 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 No pega con la vibra digo bye 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 Y el poder entre mis piernas ven y try 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 Y si me ven bajando para un bye bye Esto es nuestro momento estamos listos pa brillar Bien cansadas del banquillo y salimos de titular Y dejen de fabular no somos el sexo más débil Te pongo en tu lugar con mis pantalones levy Tiki tiki tidraka Nuestro momento Nuestro momento Tiki tiki tidraka Nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Tiki tiki tidraka Nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Tiki tiki tidraka Tiki tiki tidraka Niña Dios Tiki tiki tidraka Traigo la matraca Versos callejeros salidos de la cloaca Nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Tiki tiki tidraka Nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Tiki tiki tidraka Nuestro momento Nuestro momento Tiki 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 tidraka Nuestro momento Nuestro momento Tiki tiki tidraka Cuatro, este nuestro momento My power